Hola, buenas tardes. Viernes 25 de enero de 2019. Estamos con este ejemplar de pino piñonero y vamos a trabajar con un par de pinos y vamos a trabajar con las mismas herramientas y vamos a trabajar con las mismas intenciones. Bueno, antes hablábamos una serie de frases. Una de las frases que me gustaba decir antes, y ahora muchas veces todavía la comento, antes de meternos en obras es mejor pedir presupuestos, conocer otras cosas que nos den otros puntos de vista. Pero bueno, nosotros venimos a lo que venimos y vamos a la fontanería en estos dos pinos con los que vamos a trabajar. ¿Por qué fontanería? Vamos a trabajar con los flujos de savia bruta que alimentan la planta cortándolos hacia la parte alta para intentar que esta parte alta no siga avanzando con las características que debería. Crecimiento por la parte media alta, crecimiento apical, la planta tiende a crecer por arriba. Para nosotros, en bastantes de los árboles que estamos cultivando, conservamos un buen número de ramas por la parte baja. Incluso intentamos, algunos, no podar ninguna rama. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que vamos a cortar los flujos. El caso es que vamos a intentar que estas ramas bajas, que ahora mismo son pequeñas, tomen más protagonismo dentro del árbol y que esta rama primera que tenemos aquí, que claramente es más pequeña o por lo menos igual que la segunda rama, quizás sea hasta más grande la rama de más arriba, cambie el rol. Vamos a intentar, estamos diciendo que ahora mismo estamos cortando la comida hacia la parte alta y ahora lo que vamos a hacer es cortar la información que de la parte alta viene, del ápice viene, diciendo que arriba hay un ápice. Vamos a hacer las incisiones. Para desinhibir a esta rama de esa información apical, ahora mismo esta rama no sabe que allí arriba hay un ápice. Además de eso, se va a sobrealimentar porque hemos cortado el suministro a la parte alta. Con lo cual el crecimiento está, entre comillas, garantizado. Bien, voy a seguir haciendo incisiones. Recordaros que para que la rama crezca, la incisión se hace en la parte alta, se debe de hacer en época de crecimiento o al menos en época que tú veas que hay movimiento en las ramas. Y yo trabajo, ahora estamos trabajando con un bisturí, con una simple, con un simple corte. Hemos probado a sacar trozos enteros y aparte sí es efectivo, quizás más efectivo, pero deja mucha más huella. Esta incisión que acabamos de hacer, en cuanto la base de la rama empieza a engordar, la va a absorber el propio uro, el anillo de inserción la va a absorber y no se va a ver. Bien, vamos a seguir haciendo las incisiones. Pretendemos que toda esta parte baja empiece a tomar más cuerpo. Eso va a hacer que las ramas de la parte baja engorden, engrosen, y a su vez lo haga el tronco. Una de las primeras partes que, de hecho, el siguiente árbol, si sale bien, si funciona bien todo, lo veremos el resultado. Una de las partes que empieza a tomar más grosor es la base del tronco, porque las raíces engordan, empiezan a no poder bombear la savia hacia arriba y se va acumulando la savia, se va acumulando la savia, luego va pasando al tronco y luego ya va a todas las ramas. Pero las incisiones funcionan siempre, ya os digo, para que la rama crezca deben de realizarse en la parte alta de la rama y para que la rama deje de crecer se debe de cortar en la parte baja. ¿Qué es lo que hacemos cortando en la parte baja de la rama? Que cortamos el flujo, precisamente, de la savia bruta. Al cortar el flujo de savia bruta, esa rama deja de alimentarse, aunque sigue alimentándose con lo que va funcionando por el resto del árbol, pero su entrada directa de alimento, en caso de una incisión para retener, de retención, en vez de para que siga creciendo, de estimulación, las de retención, ya os digo, son en la parte baja. Bien, creo que hemos acabado, hemos hecho las incisiones en este grupito de ramas, hemos hecho aquí una incisión y estas que tenemos por aquí las vamos a dejar sin tocar. No nos interesa que crezca mucho, sobre todo esta de aquí, así que las vamos a dejar sin tocar y ya en un siguiente trabajo, pues ya podaremos, pinzaremos y eso. Ahora mismo se supone que la parte alta va a tener menos comida. Por lo cual, bien, y he querido trabajar con este otro árbol, este es un alepensis, porque como veis tiene ahí en medio un hueco entre las raíces y eso nos va a servir para ver hasta qué punto engorda la parte baja del tronco en un primer momento. Bien, la estrangulación, las estrangulaciones las coloqué ayer y aquí tenemos un tema parecido. Esa rama es casi más gruesa que la rama de la parte baja, al igual que esta otra que tenemos aquí. Así que promocionamos la rama haciendo un corte en su parte alta, cortando la información que viene del ápice. Además de eso, es justo también la que está aquí justo en el tope, o sea que se supone que va a empezar a recibir gran parte de la comida que va a ir almacenándose ahí en la estrangulación. Bien, vamos a darle un poquito más de vida a toda la parte baja. Si conseguimos que todas o casi todas las ramitas de la parte baja empiecen a tener más vida, el tronco engrosará. De esta manera ya os digo que va a engrosar por el cinturón. Bueno, pues hemos cortado el grifo a la parte alta y hemos dado más alimento a la zona baja. Aparte de darle más alimento, hemos cortado la información apical en las ramas donde hemos practicado las incisiones. Ya os digo, con un bisturí es una herramienta muy precisa, muy fina y con el engrose de las ramas, seguramente de la base de las ramas se absorba la herida. Deciros que normalmente, casi al 100%, siempre hemos trabajado con otros árboles antes de ofreceros ningún trabajo. ¿Vale? Bueno, pues nada, esto es lo que quería mostraros. La fontanería en nuestros pinos. Venga, hasta la próxima. Ser buenos.